Buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Richard Bedoya. En esta oportunidad vamos a tocar el curso de Física, el tema de Análisis Dimensional, que es un tema que también ya habíamos avanzado un poco y vamos a continuar más que nada con esto. Con unos problemas, le estoy enviando también una teoría muy aparte de la que ya tenemos en clase para que pueda complementar lo que ha podido aprender. Tenemos una definición de lo que es Análisis Dimensional, lo que es una magnitud. Recuerden que magnitud es todo aquello que puede ser medido. Y medir qué es consiste en comparar dos cantidades de una misma magnitud, donde una de ellas es la unidad patrón. Importante la diferencia entre magnitud y medir. Hemos visto también ya la clasificación de las magnitudes. Sabemos que se clasifican por su origen. Por su origen tenemos magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Acá están las magnitudes. Son siete las fundamentales. Acá están. Su unidad y su símbolo. Tenemos las magnitudes derivadas, que generalmente son las que se expresan en función de las magnitudes fundamentales. Vamos a ver más adelante también por ahí, a la hora de resolver los problemas. De repente la aceleración, la fluidez, la potencia. Vamos a tener que utilizar esas magnitudes para poder encontrar lo que nos piden. Y la otra manera de clasificar las magnitudes sería por su naturales. En donde se define por magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Su diferencia radica más que nada en que una magnitud vectorial tiene una dirección. Un ángulo de inclinación, un ángulo respecto al eje X. Tiene esa dirección. Y mientras que las magnitudes escalares solamente se representan con un valor numérico y su unidad. Un vector tiene su módulo, tiene su dirección, tiene un sentido. Y se grafica generalmente con una flecha y una flecha, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más vimos? Ya habíamos visto también lo que es una ecuación dimensional, ¿no? Que generalmente la anotación de una ecuación dimensional siempre tiene que ser entre corchetes, ¿no? Por ejemplo, si B es una magnitud física, su ecuación dimensional será B, pero entre corchetes. O sea, de gran adelante, si yo a una cualquier magnitud física le voy a poner los corchetes, estaría hablando ya no de magnitud física, sino de una ecuación dimensional de esa magnitud, ¿ya? Y acá tenemos algunos casos. Por ejemplo, para las magnitudes fundamentales. Si yo quiero saber la ecuación dimensional de la longitud, sería la L mayúscula. Del tiempo, la T mayúscula. De la masa, la N mayúscula. Temperatura, sería teta. Intensidad y corriente, la I. Todas en mayúsculas, si te das cuenta. Todas son mayúsculas. Y si quiero ver las magnitudes, perdón, las ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas, por ejemplo, del área, sería L al cuadrado, ¿no? Del volumen en el cubo y así encontraríamos una por una. Esto lo hemos visto también en clase. Hemos demostrado alguna de ellas, ¿no? Unas propiedades de las ecuaciones dimensionales que se usarán específicamente en este capítulo son que un número real entre corchetes. O sea, si yo le saco una ecuación dimensional, acuérdate. ¿Cómo saco ecuaciones dimensionales a una magnitud? Poniéndole los corchetes. Entonces, si yo le pongo un corchete a cualquier número real, siempre va a resultar uno. Acá, por ejemplo, mira, si tengo un producto, ¿no? XY, y le pongo sus corchetes, lo puedo separar, ¿no? Ecuación dimensional de X por ecuación dimensional de Y. También en la división, ¿no? Y tenemos así otros casos más en potencia y todo lo demás. Algo importante, mira, por ejemplo, el pi es un número real, ¿no? 3.1416, infinito. Pero si yo le quiero hallar la ecuación dimensional de pi, ¿cuánto resultaría? Uno, ¿no? Porque es un número real, ¿no? Y siempre va a ser la unidad, ¿ya? Acá dice muy claro, las constantes numéricas son adimensionales. ¿Qué significa dimensionales? Que no tiene una dimensión. Entonces, se considera simplemente la unidad al sacarle la ecuación dimensional. Tenemos un ejemplo acá, lo vas a leer después, ¿ya? Y vamos a hacer unos ejercicios de aplicación para después dejarte una tarea respecto a esto. A ver, me hice el primer ejemplo o problema. Determine la ecuación dimensional de la fuerza. Si su valor se calcula mediante la siguiente fórmula. Me están dando la fórmula de la fuerza. Bueno, ustedes ya lo deben conocer, que es masa por aceleración. Me piden hallar la ecuación dimensional. ¿Qué tengo que hacer? Sacarle corchete a estas magnitudes. Como me piden de la fuerza, ¿cierto? Entonces me piden hallar. Me piden hallar eso entre corchetes, ¿no? Acá faltaría ponerle entonces su corchete también, ¿no? Tenemos que ponerla acá. ¿No? De la fuerza. Sería por acá. Ahí está. Y acá tendríamos que sacarle a la masa, ¿no? Ponemos acá. De la masa y de la aceleración. Ahí tenemos... Al ponerle la corchete, estaremos hablando ya de su ecuación dimensional. Y la ecuación dimensional de la masa, ¿a qué es igual? A la letra de mi mayúscula, ¿no? Y de la aceleración, ¿a qué es igual? Longitud por el tiempo, que sería t, pero elevado a la ¿cuánto? Si esa aceleración es elevada a la menos 2. LT a la menos 2. ¿Por qué, profesor? Mira, podemos ir acá a ver, mira. Busca aceleración. ¿A qué es igual? Mira. LT a la menos 2. La ecuación dimensional de la aceleración, LT a la menos 2. Y de la masa, obviamente, es una magnitud fundamental. Será por acá. De la masa, ¿cuánto es? M mayúscula. Ya. Tenemos esto. ¿Correcto? Ahora mira que tenemos acá. Simplemente ya sería mi respuesta, ¿no? Simplemente le voy a sacar los paréntesis y colocaría mi respuesta acá. Me quedaría simplemente M, L, no, perdón. Acá sería L. Y acá sería T a la menos 2. Sería la ecuación dimensional de la fuerza. Y si voy a mi tabla, esto ya lo teníamos demostrado en la tabla, mira. Vamos a buscar fuerza. Mira, ¿qué dice aquí? ¿A qué es igual la ecuación dimensional de la fuerza? M, L, T a la menos 2. Justo lo que hemos resultado acá. Pero nosotros partimos de esta ecuación que todos conocemos, ¿no? Pasamos al problema número 2. Determine la ecuación dimensional de la presión, P mayúscula. Así se calcula mediante la siguiente fórmula. P, que es presión, es igual a la fuerza sobre área. Proje, pero esto ya lo vi en la tabla, mira. Buscamos acá la tabla, buscamos presión. Aquí es igual a la ecuación dimensional. M, L a la menos 1, T a la menos 2. O sea, que debe resultar, este debe ser mis resultados. Para que esté bien correctamente lo que voy a hacer. Vamos a ver cómo se cumple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Simplemente vamos a poner acá mis valores. Por ejemplo, ¿qué tengo acá? Fuerza, ¿no? Entonces le tengo que sacar. Le pongo un corchete. Le saco la ecuación dimensional de la fuerza. Y acá sería del área, ¿no? Tenemos acá de la fuerza y del área. Pero la fuerza ya la conozco, querido. Justo en el problema anterior ya hemos calculado, ¿no? Podría poner todo tal cual, ¿no? Lo vamos a hacer por partes, ¿ya? Vamos a poner acá. Primero sería M, L, I, multiplicado por T. ¿A la qué? A la menos 2, ¿no? Porque ya tenemos la fuerza. Es M, L, T a la menos 2. Y el área, ¿qué sería igual? L al cuadrado, ¿no? Si no te recuerdas. Si no recuerdas cuál es la ecuación dimensional de la área, tienes que ir a tu tabla, ¿no? Por acá está. Ahí la área es L al cuadrado. Tenemos esta ecuación. ¿Qué hacemos ahora? Mira, simplemente como veo que acá hay un L arriba y un L al cuadrado abajo. Acuérdate de lo que es teoría de exponentes, que hemos visto en algebra, ¿no? Bases iguales que cuando es una fracción, los exponentes se restan, ¿no? Entonces, ¿qué tendría acá, mira? Tendría primero M, ¿no? Primero M me queda igual. No va a cambiar porque es el único. Pero acá me quedaría L a la cuánto. L a la cuánto sería acá. Sería 1 menos 2, ¿no es cierto? O sea, van a restar los exponentes. Y acá me quedaría T elevado a la cuánto? A la menos 2. Para encontrar ya mi respuesta, acá sería M. Acá sería L a la menos 1. Y acá sería T a la menos 2. Perdón. T a la menos 2. Acá. Y encontraré... Estoy encontrando ya en la ecuación dimensional la presión. ¿No? Ahí vamos a ver si cumple igual. Mira, M, L a la menos 1, T a la menos 2. A ver. Vamos a ver por acá. Presión. M, L a la menos 1, T a la menos 2. Correcto. Está bien. Entonces, tenemos resuelto bien el problema. Pasamos al problema 3. Dice. Determine la ecuación dimensional de la fuerza centrípeta. F, C, P. Si su valor se puede calcular aplicando la siguiente fórmula. Tenemos la siguiente ecuación. Me dicen que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es sacarle su ecuación dimensional a esas magnitudes. Acá sería de la masa. Acá sería de qué? De la velocidad. Pero está elevado al cuadrado. Y abajo sería del radio. Te repito. Al ponerla en los corchetes estamos trabajando ya con la ecuación dimensional. Ya no con esta palabra, masa, velocidad. Se transforma en la ecuación dimensional. Y ya sabemos cuál es su valor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que la masa, ¿no? Ecuación dimensional de la masa que es igual? M. Pero M mayúscula. De la velocidad. También lo tenemos arriba. Es igual a que L t a la menos 1, ¿no? Sería así, ¿no? L t a la menos 1. Y todo este elevado al cuadrado. Abajo tengo el radio. La ecuación dimensional del radio es una longitud, ¿no? L. Entonces tenemos por acá. M va a quedar simplemente igual. Pero acá tendríamos que este exponente afecta a L y afecta a T. Sería L al cuadrado. Y T a la menos, ¿cuánto? El exponente 2 multiplicado con menos 1 sería a la menos 2. Y abajo me quedaría simplemente L. Por acá tendría que restar, ¿no? Acá tengo M. Acá tendría M a la que. Simplemente M, ¿no? Acá sería M. Y acá sería L al cuadrado. Acá sería L al cuadrado. Pero ¿qué hacemos con L que está abajo? Sube cambiando su signo al exponente. No lo invertimos, ¿no? Sería L a la menos 1, ¿no? Invierte. Y acá tendríamos T a la menos 2. Bueno, acá aplicamos simplemente teoría M de bases iguales, ¿no? Se tienen que sumar sus exponentes. Tendría acá M. Acá me quedaría L a la cuánto. ¿L a la cuánto? A la 1, ¿no? Simplemente acá mejor lo pongo en otro estado. Y este lo pondría como T. T a la menos 2, ¿no? Tendría lo siguiente, ¿no? ¿Por qué sale L? Porque L al cuadrado por L a la menos 1 es L a la 1. O sea, L. M, L, T a la menos 2. Entonces sería el valor de la fuerza centrípeta. ¿Correcto, chicos? Tenemos acá el problema 3 resuelto. Pasamos al problema número 4. Me dice lo siguiente. Determine la ecuación dimensional de A a partir de la siguiente ecuación. Correcto. Ahí te aparece ecuación M, N, A igual a 4, B, F coseno de 207 grados. Donde F es la fuerza, B es el volumen y M y N son masas. Bueno, lo que hacemos es a esta ecuación que me dan, le sacamos la ecuación dimensional. Le colocamos los corchetes a cada uno de los términos. A M, N, A y a los demás. Entonces le hemos puesto los corchetes. Y lo que hacemos primero es analizar y recorrer un poco la teoría. Cuando sacamos la ecuación dimensional de números reales, como el 4, siempre va a ser 1. ¿No? Acuérdate que son adimensionales. Igualito pasada también con el coseno de 207 grados. También si les saco ya la ecuación dimensional al coseno de 200 grados, también ¿cuánto va a valer? 1. O sea, simplemente esto se elimina, pues. Se eliminan estos dos y la ecuación se quedaría simplemente así. Mira, me quedaría M, N, no, ecuación dimensional, acá es N, perdón. Ecuación dimensional de N, ecuación dimensional de A, igual a qué? Ecuación dimensional de B y F. O sea, ¿qué pasa con estos dos? Los eliminé. El 4 y el coseno de 207 se van, porque vale 1. No afecta en nada. Bueno, acá como me piden hallar la ecuación dimensional de A, lo que hago es simplemente pasar a dividir M y N, ¿no? La ecuación dimensional de M y N. Entonces acá me quedaría P, F arriba, acá me quedaría M y N. Bueno, acá sería la ecuación dimensional de B, pero ¿qué es B? Es volumen, ¿no? O V mayúscula, como quieras llamarlo, ¿no? Volumen, pero volumen acá es igual. Es L, F. L, L. L al cubo, pues, ¿no? L al cubo. Multiplicado por la fuerza, ¿no? F es fuerza. Y ya hemos calculado que la fuerza es masa por aceleración. O sea, que sería M, L, ¿no? M, L, T a la menos 2. Acá sería T elevado a la menos 2. Y abajo tenemos M y N. M, ¿quién es? M y N son masas. Entonces sería acá M y M. ¿No? M y M. Bueno, acá de manera directa podemos trabajar aplicando la ley de exponentes. Entonces, un M se va con un M de arriba, ¿no? Y me quedaría así. Y me quedaría el M de abajo. ¿Qué pasa? Con exponente cambiado sería M a la menos 1. El L al cubo y el L se multiplican en bases iguales. Se suman los exponentes. Sería acá L. Y se sumaría 3 más 1. Sería acá 4. Y el T como está solo simplemente lo coloco como está. T a la menos 2. Así mi respuesta sería M a la menos 1. L a la cuarta. T a la menos 2. Esa sería la ecuación dimensional de A. ¿Cierto? Chicos, acá tenemos 4 ejemplos. Les voy a dejar unos problemas para que practiquen. Eso sería todo por la clase de hoy. No se olviden, chicos, suscribanse al canal. Apreciadamente hay más videos. Gracias.